¡Moré! ¿Y qué tú piensas de Luis? Es lo que quiere la gente. Por eso lo queremos. Cuatro años más. Comisión Técnica por el Cambio. CTC. Luis, lo mejor para el país. Cuatro años más. Hola, bienvenidos sean todos a Politiqueando RD. Anabel Alberto por aquí. Una mujer agradecida de esos comentarios que ustedes hacen. De la gente que me dice que yo soy pelejista. Dios reprenda. De la gente que me dice que estoy recibiendo uno cuarto del PRM. Que Dios los escuche. Y la gente que dice que yo tengo una obsesión con Leonel. Muchas gracias por sus comentarios. Aquí estamos. Escriba, suscríbase y este video compártalo con su amigo, con quien usted quiera, pero compártalo. Gracias por estar ahí. Nuestro invitado de hoy, él es comunicador, es político, él es experto en comunicación de redes, social media y es candidato a diputado por la fuerza del pueblo en la circunscripción número uno. Usted dirá, pero ¿y quién es? El que sacaron de la boleta. Vamos a ver si él está o no está en el día de hoy. Comparte con nosotros Andy Morales. Bienvenido, Andy. Gracias, Nabel, por la oportunidad. Politiqueando. ¿Politiqueando? ¿Eso es lo tuyo? Toque de queda. Sí, eso es lo de nosotros en los sectores, en los barrios. Gracias por aceptar la invitación, Andy. Yo sé que estás en estos momentos, en una situación un poco difícil. Porque lo que tú menos te esperas cuando tienes tanto tiempo haciendo campaña. Tú tienes un año ya haciendo campaña, ¿verdad? Más, un proceso encima. Wow. Es que de repente te digan que tú no vas a estar en la boleta. Pero para aquellos que no te conocen, vamos a hablar un poco de Andy, de cómo tú primero inicias en los medios y cómo inicia tu vida política. Bueno, los medios de comunicación datan del 2011. Hemos estado involucrados en varios programas de televisión, de radio. También soy el CEO del grupo La Milésima, que tiene que ver con todo lo que es periodismo digital. Y ahí hemos estado trabajando durante todo este tiempo. Pero cuando tú dices desde el 2011, ¿qué tú hacías en el 2011? O sea, ¿comunicación política todo el tiempo? ¿O de actualidad y social? ¿O tú hacías fuera gándola también? No, era política. ¿Tú trabajabas en un programa a las seis de la mañana? No, no. Grabamos a las dos de la tarde. Ahí estábamos con Piedra. Se le conocía en ese momento a Pablo Ross. Ah, ok. En Los Poderes. Yo fui fundador también de Los Poderes. Después pasamos a Neón, en la Interactiva. Sí, claro, en la tarde. En la Interactiva, sí. Ahí estuvimos un largo tiempo trabajando todo lo que era la comunicación. Ok. ¿Y cómo surge La Milésima? Bueno, La Milésima surge producto de que en ese momento se puso en boga los periódicos digitales. En un momento así, yo estaba en la oficina, tenía la tarjeta de crédito en la mano y haciéndole así, entramos, compramos un dominio. Había un compañero al lado y yo, bueno, comenzamos a buscar la hora, el minuto, no aparecía dominio. Y ahí él comenzó a buscar a Andy, pero vamos a ver si La Milésima aparece. Se buscó en Google, La Milésima, el dominio estaba disponible y ahí lo compraban. Ah, pero qué bien. Y de ahí surgió La Milésima. O sea, conjunto a tu socio. Exacto, sí. Que sigue siendo tu socio actualmente. No, no, ya está en otras labores. Bueno, tiene otro medio. Ah, ok. Es aquí. Entonces, ¿es un periódico digital? Sí. ¿Y tú eres el editor del periódico? No, yo soy el que coordina todo. Bueno, cuando tú comienzas un proyecto, claro está, tú eres Bob Bono. Claro, claro. Pero ya sí, hay otras personas que trabajan en el medio y son los que se encargan de la colocación, la maquetación, todo lo que tiene que ver con eso. A mí siempre me ha llamado la atención eso. ¿Cómo ustedes se mantienen vigente? O sea, porque la actualidad, eso cada cinco minutos, diez minutos va pasando algo, una hora como mucho. O sea, están conectados todo el tiempo para subir la información. ¿Cómo se hace para que la gente tenga idea? Bueno, es una dinámica. Es una dinámica. Tiene que haber un grupo multidisciplinario. Porque ya en estos tiempos no es, bueno, como antes, que quizá una persona solamente escribía la nota. Sí. Y ya, y entonces otra área se encargaba de otras cosas. Hoy en día estamos viviendo la inmediatez. Las noticias son muy rápidas. Antes tú tenías, tú esperabas el periódico de la tarde y tú te sentabas a esperar ahí la mañana entera. O sea, hoy en día no. Las noticias se producen cada minuto. Entonces tiene que haber un equipo multidisciplinario que pueda cubrir las faltas de lo que no esté en el momento para poder cubrir todas las fuentes. ¿Cómo se cuidan ustedes de saber que esa noticia no es fake news, no es falsa? O sea, que muchas veces sale, le ha pasado a los periódicos que dicen eso es mentira, utilizaron nuestro logo, la tipografía y no es eso. Bueno, lo primero, a veces hay noticias que surgen de una fuente que no es muy creíble. O sea, que ahora mismo hay los reporteros de la calle. Sí. Hay hasta delivery que se dedican, graban un video, una escena de qué sucedió en ese sentido. Y hay que ser cuidadosos porque también hay personas que les gusta crear la noticia falsa, como tú acabas de decir. Y eso le puede traer también mucho inconveniente a un medio. Pues tú puedes ser demandado. Sí, claro. En el caso tuyo, como candidato a diputado, ¿cuándo fue que alguien te dijo a ti o tu mamá o tu papá? Porque eso pasa siempre como una familia. Dice, pero mi hijo, ¿por qué tú no das para eso? Como a mí que me dijeron a los 20 años, pero tú deberías estar en el Mi República. Y yo dije, ay, no, de verdad, no. Mi República. Entonces, decidí que en el Mi República. Y me hicieron invitación. Pero en el caso tuyo, ¿quién fue que te dijo? Andy, tú deberías ser diputado, tú deberías ser senador o alcalde. ¿Quién fue? Bueno, desde que tengo uso de razón, vi a mi madre involucrada en las luchas sociales. Ah, ¿una activista? Sí, una activista. Participó primero en el movimiento popular dominicano. Después, cuando entra ya en la fundación del PLD, ya entró ahí. Y yo veía a mi madre siempre estudiando, porque en esos tiempos que es diferente ahora, la gente tenía que estudiar para estar en la política. En la época del Juan Bosch, que tú no podías beber alcohol, no podías ser infiel. Exacto. Y que tenían sus códigos. Sí, tenían sus códigos. Y siempre yo veía a mi madre estudiando, ¿no? Que no van a dar el examen. Porque para ser miembro era con un examen. O sea, para tú pertenecer al PLD. Sí, claro. Era con un examen. Y si tú no pasabas ese examen, tenías que volver a hacer otro círculo de estudio. Entonces, tú formaste parte del PLD. Sí, claro. Yo entendí todo lo que eran los libros, lo que tenía que ver con disciplina 1, disciplina 2, centralismo democrático. Todo eso. Todo ese proceso lo vivimos. ¿Y por qué el PLD y no al PRD de Peña? Yo ingresé al PLD menor de edad. En el PLD se aceptaba, sí. Antes de abrirse el PLD, cuando era un partido de cuadro. ¿En qué año estamos hablando? Sí, estamos hablando de 98, 97. Se aceptaba que tu menor de edad podía incursionar en la política y te inscribía en el partido. Y te daban tus carnes de miembro y todo. Ah, pero mira qué bien. Me imagino que seguiste la línea de tu mamá, por eso seguiste en el PLD. ¿En algún momento te llamó la atención el pensamiento de Peña Gómez? Bueno, estaban involucrados directamente con el pensamiento de Juan Bosch. También en la parte literaria, me gustó mucho lo que tiene que ver con lo que es la composición social dominicana, que todavía es una radiografía. Bosch es una radiografía moderna. La sociedad de ayer, la de hoy y la composición social dominicana también es lo mismo en ese sentido. Lo que también Bosch hablaba de capitalismo tardío en la República Dominicana y siempre nos involucramos en la parte literaria con el profesor Juan Bosch. Eso creó un marco, no solamente en Andy Morales, sino en esa juventud. Si tú te das cuenta, Anabel, en los años 80, 90, hasta principios del 2000, se puede decir, la juventud que estaba inmersa en los barrios, en los clubes, porque en esos tiempos los clubes antes eran culturales, primero y después deportivos. Ahora no, ahora los clubes nada más son deportivos. Cuando tú le preguntabas. Pero que está mal, tan mal que nada más sean deportivos, porque es verdad, antes era cultural. Por eso que nosotros criticamos que el dembow, que otro, pero esos jóvenes no tienen espacio. Es verdad. No hay espacio para un joven de eso en un barrio estudiar piano, para un joven estudiar guitarra, para la danza, para el teatro. No hay espacio para eso. Entonces yo no me quejo de que esos jóvenes estén involucrados en la música urbana. Tiene que ver la parte del Estado en la política pública de que eso y un ministerio de la juventud que también funcione para esos jóvenes también poder capacitarlo en otras áreas. ¿Para ti funciona el ministerio de la juventud? No, para nada. O sea, tú dices que ese ministerio está puesto ahí ya. No, eso está de más. Eso existe ya. Bueno, es que noticias te ha tenido el ministerio de la juventud. Dime la última noticia que te ha tenido el ministerio de la juventud. No, que sigan haciendo el premio y ya. Creo que lo siguen haciendo, creo. Esa no fue la misión para la cual fue creada. Sí, es que fue creado bajo la ley 49. Digo, tal vez yo puedo tener algún tipo de desconocimiento con lo que está haciendo el ministerio, pero si usted lo sabe, pónganlo en los comentarios. ¿Qué está haciendo el ministerio de la juventud? Ese ministerio está basado en la ley 49.00. No vemos cuál es su operación al momento. Ok, entonces espérate. Para seguir ahí con lo del PLD. Tú te quedas en el PLD. O sea, tú entras ya cuando Lionel es presidente. En el primer periodo de Lionel. Tú entras al PLD. Sí. No, no, ya Lionel no era. Él fue el 96. Él era presidente, sí, sí, claro. Pero ya no, en 98, a mediados del gobierno de Lionel. Ok, a mediados, sí. Sí, exactamente. Dos años después. Ok, entonces, ¿tú continúas ahí hasta que Lionel sale del PLD? Sí, y todo el tiempo lionelista. Ah, ok. Entonces, qué bueno. Porque yo me imagino que tú votaste en las primarias de Gonzalo-Leonel. Claro. Lo que pasó en ese momento para ti, ¿fue realmente cuestiones de algoritmo? ¿Le hicieron trampa a Lionel? ¿O realmente era Danilo favoreciendo a Gonzalo, que era su delfín? ¿Cuál fue la situación real? No, todo el mundo está claro de lo que sucedió en ese proceso. Un proceso viciado. Que la sociedad dominicana después se vio a futuro todo lo que sucedió. Porque si era un proceso normal en el cual Lionel había perdido en buena línea, entonces el PLD había tenido mejores resultados. ¿Tú crees que Lionel debería ser presidente nueva vez? Yo sé que tú eres leonelista, pero ya después de haber gobernado en tres ocasiones, ¿no es mejor dejarle el turno a ustedes? Yo creo que sí. Porque ahora mismo el país está demandando experiencia. Cuando hay tiempo de crisis, cuando hay tiempo de que las cosas no están saliendo bien, yo creo que se necesita la experiencia. Yo creo que Lionel Fernández debe de agotar otro proceso. Es bien para el país, por el buen manejo que tuvo de la economía. Y eso es lo que se necesita en este momento. Ok. Entonces tú eres de los fundadores de la Fuerza del Pueblo. Sí, no solamente fundador. Yo estoy en la Fuerza del Pueblo, Anabel. Cuando en esta circuncrición éramos siete gatitos en los bares. ¿Sabes lo que nos decían a nosotros? Ahí va la marcha verde. Ah, sí. Y nosotros volvíamos donde la gente decía, no, la marcha verde nosotros somos la Fuerza del Pueblo. Y así se construyó este partido en la circuncrición número uno del Distrito Nacional. Por eso es que tú has visto un Andy Morales, un poco más pasivo en ese sentido, porque a mí me duele la Fuerza del Pueblo. Porque es como un niño, cuando tú lo ves crecer, que tú lo cuidas, tú lo mimas. A ti te llaman de pronto que a tu hijo le pasó algo, tú sales corriendo. Claro. Entonces, en términos políticos, así yo trato a la Fuerza del Pueblo. Porque eso yo lo vi crecer. Nosotros éramos siete, después pasamos a seis ocho. Pero no te han tratado así a ti. Bueno, pero yo quiero a mi partido. Bueno, está bien. Ok. Entonces, Leonel, tú estás todo el tiempo con él. ¿Tú vas a la campaña por primera vez ahora o ya tú participaste? No, en el PLD participamos, en la interna pasada. O sea, de todo lo que sucedió. Y nosotros hicimos un buen papel. Y por eso hoy en día la gente reconoce. ¿Pero como candidato a diputado? Sí, precandidato a diputado. Ok, precandidato. En la del 20. ¿Y quién? Me imagino que como no obtuviste la mayoría, ¿quién pasó por encima de ti? No, miren, en ese momento, desde que se fundó la Fuerza del Pueblo, yo no me quedé en el PLD. O sea, inmediatamente, Leonel dijo el algoritmo. El único precandidato en el PLD que se fue a la Fuerza del Pueblo fue Andy Morales. Ah, o sea, tú no participaste entonces en la campaña. Sí, yo participé en la interna, pero me fui. Otros se quedaron ahí. Otros se quedaron. Vamos a ver qué pasa. Andy Morales recogió su mochila y se fue. Ok. Recogí mi motete, como se dice en el campo. Exacto. Y me fui para la Fuerza del Pueblo. ¿Y tú participaste en el 20? Sí, en la interna. ¿Pero con la Fuerza del Pueblo? No, no, en el PLD. Ah, en el PLD, exacto. Cuando vamos al PLD, cuando vamos a la Fuerza del Pueblo. Ah, sí, verdad, porque fue 19-20 el problema. Cuando vamos a la Fuerza del Pueblo, no me inscriben como candidato. Y ahí me quedo, Andy Morales, sin hacer cartas, sin hacer show en los medios. Yo asumí y me quedé tranquilo y trabajé por mi partido, siendo delegado técnico ante la Junta del Distrito Nacional, todos los días ahí en el proceso, para fortalecer a la Fuerza del Pueblo. ¿Cuántas veces tú has hablado con Lionel face to face? Bueno, sabes que Lionel Fernández es un hombre que con su campaña ha estado muy ocupado. No, pero ve ahora. Pero que tú tienes la Fuerza del Pueblo a la vez. No, hemos tenido muchas conversaciones cordiales. Lionel Fernández es un hombre muy cordial, de mucho respeto, de trato afable. Es una persona a la cual la juventud dominicana debe tratar de conversar con Lionel, porque uno aprende mucho de Lionel Fernández. Pero ¿tú no crees que él está un poco alejado? O sea, que él debería tener un poco más de contacto. No, no, Lionel está más cercano a la gente. Ajá. La campaña que Lionel es más cercana a la gente está ahí ahora. Mira la voz del pueblo. Pero no, eso no es un recurso precisamente por lo que tiene el presidente Abinader la semana. No, es por la situación del país. No, es por la situación del país. Pero él podría hacer eso. Mira, siendo honestos, Andy, tú sientes que ustedes están haciendo oposición real. Tal vez tú. Pero Lionel, ¿estás haciendo oposición real? Sí, se está haciendo la oposición. Pero cuando tú tienes una carga fuerte de publicidad estatal encima de ti, invisibiliza muchas veces lo que la oposición hace. Pero se está haciendo oposición. ¿Que antes de que se hiciera la alianza, los puntos que tenía la fuerza del pueblo? O sea, la gente decía, sí, va a haber una segunda vuelta. Y por lo menos en una percepción mía, después de la alianza, bajaron los puntos de la fuerza del pueblo. ¿O no es así? No, no es así. El único partido que está creciendo ahora mismo es la fuerza del pueblo. Y lo que salió de la encuesta. No sé si tuviste la última caravana de Lionel Fernández. Las fotos están ahí. Habían caravanas anteriores, no sé si tú veías. No, siempre caravana, abeltá. No, no, no. Se veían las fuerzas del pueblo. Yo estuve en esa caravana e hice los siete kilómetros de la caravana y te puedo decir. Y no solamente la caravana, sino la impresión de la gente, que es lo más importante. Cómo la gente salía con los polochés, con la gorra, con la bandera en las esquinas. La expresión del pueblo está con la fuerza del pueblo. ¿Tú crees en las encuestas? Sí, las encuestas son un mecanismo científico. Ahora, hay encuestas que son viciadas. Por ejemplo, ¿cuál encuesta es viciada? Bueno, no te podría decir. La Greenberg, que salió en esta semana. Bueno, yo no critico encuestas per se, porque cada quien sabe cómo hace su modelo de encuesta. Ahora, la Greenberg te ha reflejado algo, claro. ¿Qué? ¿Qué? Un 58 le da a Binader. Yo creo que es la que es más realista. Le puede dar un 58 a Binader, pero entonces le está desmontando el 70. Entonces, la Greenberg está diciendo que Binader viene bajando. Y cuando tú vienes bajando, ¿qué pasa? En esta recta final. No, está subiendo alguien, ¿verdad? Entonces, ¿quién está subiendo? Lionel Fernández. Pero Lionel tenía, creo que a finales del año pasado, un 36, según las últimas encuestas de esa fecha. Ahora tiene un 25 y Abel un 13. Ana, a ver, lo que tú tienes que calcular. Para los que dices que yo soy de la fuerza del pueblo. No, 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 mira eso. Estoy haciendo tu pregunta. Nosotros tenemos nueve candidatos presidenciales. Sí, sí, sí. Que es que por número, por lógica, no hay una segunda vuelta. Entonces, las encuestas están reflejando que ni Carlos Peña, ni Virginia Antares, ni Miguel Vargas, ni el cobrador, ni María Teresa. ¿Cuál es el otro más que me falda? El de Patria para Todos. Cero votos. Ni ellos van a votar por ellos. Y yo creo que es imposible, porque se vio en Nueva York lo que sucedió. Mira el cobrador cómo le fue. Sí, sí. Y eso que hubo. Y eso fue una encuesta seria, porque las personalidades que estaban ahí sentadas tienen mis respetos. Que hubo un error, que luego se aclaró, que decía como PRM. Sí, pero la gente vio la cara de él y votó por él. Porque tú vas a ver la cara, tú dices, ah, esta es la persona que yo voy a votar. La gente ni se dio cuenta de que había un pequeño error en la boleta. Ahora, la gente fue y votó por el cobrador. Y también los candidatos a diputados. ¿Un 9%? No, un 11 o un 9, sí. Un 9. Un 9%. Yo sé que Abel supuestamente... Pero mira que también los candidatos a diputados de ese partido también sacaron votos. Quiere decir que la correlación de fuerza ha ido cambiando. Hay algo también, de los cuatro partidos principales no van a ligado. Cada uno lleva a su candidato. Sí. El PRM lleva a su candidato. El PLD lleva a su candidato. La Fuerza del Pueblo lleva a su candidato. En este sentido, la alianza se quedó así precisamente para dividir el voto y llegar a la segunda vuelta. Bueno, la alianza tiene su estrategia. Tú sabes que cuando hay una alianza, hay un equipo como que no se siente tan identificado y se siente un poco. Ahora, cuando tú estás corriendo por ti, tú haces el esfuerzo. No, yo voy a empujar el mío a ver qué pasa. Entonces los PLDistas están empujando a Abel a ver qué pasa. Lo de la Fuerza del Pueblo están empujando a Lionel. Y lo del PRD empujando a Miguel. Y eso es positivo, porque ahí se crea un balance de producir la segunda vuelta, que en segunda vuelta todo el mundo sabe que la alianza recate de Canarias. ¿Tú crees en Danilo? Bueno, yo no soy de quién confiar en Danilo o no, porque no le conozco. ¿Pero tú tuviste en el PLD? Sí, tuve en el PLD, pero no tuve un contacto con él de decirte que hubo un momento. Cuando te dijeron al partido, vamos a tener una alianza con el PLD, ¿qué tú dijiste? En la alianza, bueno, en el término senatorial sí la acepté. Lo entendí positivo, en el término presidencial no. ¿Por qué? Porque detenía el avance de Lionel Fernández. ¿Una realidad? Eso es una realidad. ¿Tú no crees que él salga con algo extraño para las elecciones? Creo que no, porque Danilo está apuntando a su partido. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Yo creo que él al final tiene... Porque a Danilo no le interesa su partido. ¿O qué tú crees que a él le interesa? No, yo siento que algo personal. ¿Personal? Yo no siento que el partido no... Ya descanse, señor, descanse ya, descanse. O sea, es lo que yo entiendo. Si ya a usted no le corresponde, ya. En el caso tuyo, muy lamentable, yo conozco a Andy, señores, porque él me escribe y me dice, yo soy candidata a diputado, yo quiero enviarte una carta. Y yo digo, ¿y este pana? ¿Cómo que una carta? Entonces hablamos como de entrevistarte. Sí, sí. Yo sé que yo te dejé como unos mensajes que estaba manejando y como que se quedó en el limbo. Y de repente se ve la situación para aquellos que le han dado seguimiento al programa. Aquí hemos tenido como 60 veces a Rafael Paz. Cada vez que tiene un conflicto viene. Estuvo aquí Robert Martínez, quien es el protagonista del conflicto, que vamos a explicar todo desglosadamente. Entonces sales perdiendo en este sentido tú, porque lo que todos leímos en la prensa fue que te sacaron de la boleta. Entonces vamos a explicarle al público qué fue lo que pasó en la fuerza del pueblo para llegar hasta donde ti y que decidiera el partido, que es lo que yo entiendo, sacarte a ti y no a Robert o a Guillén o a Paz. Bueno, de todo está claro. Lo primero es que el partido hizo tres encuestas y en la tres encuestas. ¿En qué tiempo? Vamos a remontarlo en el tiempo. ¿Hizo tres encuestas el año pasado? Sí, bueno, desde este año. Ah, desde este año también. Desde el inicio de este año, sí. Se hicieron varias encuestas, pero en la tres encuestas Andy Morales la ganó la tres. Sí. Y no solamente la gané. En la circunscripción número uno estamos hablando, señores. Sí, en la circunscripción número uno. No solamente la gané, sino que el que quedó en segundo lugar lo doble y el que quedó en tercero lo tripliqué. Quiere decir que ahí no hay nada por donde cortar. ¿Quién quedó en segundo? En esa encuesta quedó Robert Martínez. ¿Y en tercero? Guillén. ¿Y Rafael Paz? No, no, Rafael Paz no compite porque era una reserva. Exacto. Y las reservas no van a... Estamos hablando en la parte masculina, porque hay una cuota femenina que debe cumplirse. Sí, claro. Que se ha tergiversado muchísimo el caso de Selina Méndez, que ella no en ningún momento le ha tocado esto, porque ella fue una parte de su cuota. No, 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 porque la cuota... Y ella creo que quedó como la número uno, ¿verdad? ¿De la mujer? Sí. Sí, número uno y luego Margarita. Sí, exactamente. Entonces, ok. ¿Dónde tú vives en la uno? En la Esperilla. Ah, ok. Entonces, ¿cómo se hizo esa encuesta? O sea, ¿cómo la gente sabe que realmente fue real? ¿Fueron a la casa? ¿Tú te diste cuenta que sí, que desde el partido fueron a la casa de... A mi casa no fue nadie. Bueno, no, es que la encuesta son mediciones estadísticas. O en la calle que lo agarran. Sí, eso es, tú agarras 1.200 ciudadanos, pero la uno tiene 357.000 ciudadanos. Sí, claro, claro. Es una muestra por sectores. Sí. Hacemos 20 en el sector que tú vives, pero quizás en el sector que tú vives hay 5.000 personas. Entonces, esos 5.000 le cogen 20 al azar. Entonces, pues, hacen 20 en otro sector, 10 en otro sector, y así se hace una muestra. Entonces, recoger el sentir general de la demarcación. Cuando eso pasa, tú tienes gente que vigila los encuestadores, las personas que van a encuestar, que uno se dé cuenta que realmente le están haciendo la encuesta. No, no, porque eso no se puede decir. O sea, hay que confiar en el partido. El que hace la encuesta no puede decir, vamos a hacer encuestas, porque entonces está viciado el proceso. Ok. Eso tiene que ser un día cualquiera. Sí, pero ¿cómo se sabe que no está a favor de alguien? Bueno, eso no es... O sea, creer y ya. Tener fe. Tener fe. Ok, entonces, seguimos. Tú ganaste la primera y la segunda encuesta. La tercera. Y la tercera. Tú quedaste en primer lugar. En primer lugar en las tres encuestas. ¿Quién no quedó en ninguna de las tres encuestas? No, los tres que estábamos quedamos en las tres encuestas. Lo único que varió fue el lugar. Arenandi Morales nunca varió el número uno. Ok. En ellos sí. Robert quedó en un momento en tercero. En tercero, en la última encuesta. En la última. Y Guillén en segundo. En segundo, sí. Ok. ¿Y cuál se toma en cuenta de las encuestas de las tres? Bueno, yo tomé la última. Y la última tomaron en cuenta. Ok. Porque hubo una queja de un compañero. ¿De la de qué? Vamos a la justicia, la parte de justicia electoral del partido y hubo que mandar a hacer otra encuesta. ¿De qué Ramón? ¿Qué Ramón? Ese Ramón Emilio se llama. ¿Y él es candidato a diputado? Era precandidato. Ajá. ¿Y él no salió en la encuesta? No, no, no. Entonces, ¿él se quejó y qué hizo? No, se le dio, se hizo otra encuesta, pero él no quedó. No quedó. Ok, entonces, ¿por qué se da si Robert quedó? ¿Por qué se da la situación con Robert Martínez? Bueno, se da la situación y eso fue un problema interno del partido. Ya eso tendrían ellos que explicar cuál fue la decisión final. Porque por ese problema es que tú tienes problema ahora mismo. No, yo no tengo problema por eso. Nada que ver. Ah, pues entonces explícamelo. Nada que ver. Yo no estoy entendiendo, pero yo estoy entendiendo que a raíz de la situación que a todos vos Robert aquí, donde sacan a Rafael Paz de la boleta. Ana, a ver, si tú lees la sentencia. Yo no le he visto la sentencia. No le he visto la sentencia. Bueno, te la voy a enviar. La tres sentencias del Tribunal Superior Electoral ordena la boleta. Y cuando te ves que ordena la boleta Andy Morales en primer lugar, ahí hay un mandato. Solamente dos personas pueden cambiar ese mandato y una no es una persona. Es divino. ¿Y quién es? Ajá. ¿Y la persona quién es? Andy Morales. ¿Y ya? Ya. ¿Tú no renunciaste en ningún momento a tu candidato? No, yo hice un acto a la Junta Central Electoral. El sábado a las ocho y media de la mañana estuvo depositado. Eso ha sido tendencia en Twitter. Más de 100 mil. Sí, sí, sí. Todo eso se vio. Lo sorprendente es que sale en la prensa Andy Morales queda fuera de la boleta y tres minutos después se ve viralizado. Tú dices, yo no he renunciado y se lo hago saber a la palabra. Yo no he renunciado ni renunciaré. No, de hecho se te vio también en Caravana el fin de semana. Claro. Junto con Omar. Entonces, espérate. ¿Cuántos candidatos por la circunscripción número uno son? Seis. Son seis. Cada partido puede inscribir seis personas. ¿Y de los hombres hay cuántos? Tres hombres y tres mujeres debe de haber en la boleta. Ajá. Volcaba partido. Ok, entonces está Guillén, Robert, Andy, Paz. Ya hay cuatro. ¿Hay uno que tiene que salir? ¿Sí o no? Bueno, sí. Para hacerlo equitativo, como lo plantea la Junta, ¿verdad? Y por la cuota también de la mujer. En el caso de Seliné, Margarita, ¿quién es la otra chica? Que se me olvide el nombre. Bueno, Seliné, Margarita. Bueno, la última que inscribieron fue a Dori Noel. Ok, entonces, ¿por qué sacar al más votado, que eres tú? Eso hay que preguntárselo al que. O sea, tú no tienes idea. No te llamaron del partido. En algún momento te dijeron, mira, Andy, por favor, tenemos un conflicto por Rafael Paz. O sea, ¿por qué Rafael Paz lo sacan de la boleta cuando era una reserva? Bueno, es que el sentir de la parte que estamos hablando es la sentencia. La sentencia tiene tres hombres. A él no la han sacado, sino que la sentencia tiene tres hombres con nombre y apellido. O sea, que el error era del partido. Exactamente. ¿Y el partido en ningún momento se comunicó contigo? No, en ese sentido no se habló, porque eso sucedió. Ese caso viene desde el 26 del mes pasado. Eso viene corriendo. Ajá, ajá. Entonces, el partido estaba buscando los mecanismos de cómo resolver y ellos entendían que podían resolver. Ahora se complicó, se complicó la situación con la sentencia del Tribunal Superior Electoral. Que hay que reafirma a Andy Morales, no solamente que estoy en la boleta, no, sino que voy en el número uno de la boleta. Lo que gané en la encuesta es el número uno. Claro, claro. Entonces, en el caso de Robert, que él lo tenía calladito, cuando él vino aquí, cuando él lo tenía calladito, su proceso en el Tribunal Superior Electoral, hasta que salió con causa de ganancia. Rafael vino aquí, habló de que ellos iban a elevar unos recursos, pero por lo que se ve, o sea, el partido tomó una decisión. En ningún momento nadie te ha llamado. ¿Y quién debería llamarte del partido? Bueno, sí. Llamadas han surgido muchas. No, pero no digas que lo sentimos, no. Decir por qué salió esa publicación. Bueno, llamadas, no es lo mismo que a ti se te llame sobre un caso y no se te plantea claro a qué tú vas. Si tú me llamas a mí para algo, tú tienes que decirme cuál es tu parte, qué tú pretendes. Pero si tú me llamas en un tema y no me refleja directamente lo que tú quieres, para mí eso no fue una llamada. ¿Pero qué? ¿Con quién que tú tienes que hablar del partido? Dime el nombre, la persona. No, es que el partido tiene, tiene estamento que se encargan de eso. Entonces los estamentos se reúnen, tienen comisiones, hay una comisión de justicia electoral, hay una comisión también de encuestas que se encarga de las encuestas. Está la parte de la Secretaría General, está la parte de la dirección política del partido. Entre ellos discuten y ellos saben cómo manejan su tema. Ya en esa parte no entra Andi Morales. Yo no sé cómo se manejó el asunto. Si te lo digo, te estoy mintiendo. Ok, pero si el partido toma una decisión y envía a la Junta, que tú quedas fuera, para ellos... Hay una sentencia que me protege, el partido no puede hacer eso, no hay forma. Pero mi pregunta es, ¿tú fuiste al partido? ¿Alguien te ha dado la cara, hablado contigo y dice fue un error? Bueno, sí, es un error y ellos lo van a reconocer en su momento, un error. Pero no pasó el plazo ya. No, la Junta tiene que inscribir la boleta. Ya eso en las próximas horas tiene que ya producirse. Para el día de hoy que estamos haciendo este programa, se iba a reunir el comité... Sí, el comité político. El comité político del partido. ¿Tú no formas parte del comité político? No, soy miembro del comité central. Ok. Y miembro de la dirección política de la Seguridad Número 1 del Distrito Nacional. Ok. Entonces, ¿qué te han dicho que va a pasar en esa reunión? No, no se sabe porque son agendas privadas. Solamente... Para ti. Para ti. No, bueno, va a primar, lo digo aquí, la sensatez. Es lo primero. Porque ya el pueblo, no solamente la UNO, Anabel, la República Dominicana está atento a lo que está sucediendo en la UNO. Nosotros tenemos aquí el informe del social listing y nosotros en toda la provincia los comentarios están allá arriba, no solamente en el distrito. Bueno, el distrito es que tiene el volumen más grande. Sí, sí. Porque aquí es que está sucediendo. Pero el país está atento a lo que está sucediendo con Andy Morales en ese sentido. Andy, siendo objetivos, ¿a quién es que tienen que sacar? ¿A Robert? ¿A Rafael o a Guillén? Bueno, eso es el partido que tiene que determinar y llegar a un acuerdo político con ellos. En ese caso, Andy Morales no está bailando en esa fiesta. Esa fiesta para mí terminó. Ok, pero vuelvo y te repito. Paz. ¿Guillén o Robert? Esa fiesta para Andy Morales terminó. Tú no puedes ser tan pola y tú sabes que hay que sacar uno. Es que no, pero yo no puedo decirte cuál es que hay que sacar porque es una decisión política. Y entre ellos es que tienen que sentarse y hacer un careo o no sé cuál. ¿Quién es el que está más pegado de ellos tres dentro del partido? No lo sé. ¿Tú sí sabes? No, no, no. ¿Qué hay de cierto de que Guillén tiene una relación familiar con alguien de la alta jerarquía del partido? No, bueno, eso es algo público. Él es el hijastro de Radamés Jiménez Peña, el vicepresidente del partido. ¿Fue una imposición, Guillén? Bueno, no te sabría decir. No te sabría decir. Ok. En el caso de Rafael, que ha cogido tanta lucha. Yo no tengo colgado el alma al pobre Rafael. Sí. ¿Qué primero iba a ser que se alcance? Un gran dirigente del partido, miembro de la dirección política, al cual valoramos y respetamos a Rafael Paz. Sí, un gran trabajador, luchador. ¿Por qué tú crees que se la reservaron a Rafael y no a otro? Bueno, porque a él le correspondía. A él fue que él en un momento determinado. Rafael Paz hizo lo mismo que hizo Andy Morales en el 2020. Yo cedí mi candidatura a diputado a la fuerza del pueblo. Sin una carta. Él cedió su alcaldía. Por llegar a un acuerdo con el PLD, también él cedió. Y hay que ser honestos. Rafael Paz es una persona que ha sido muy afectada en este proceso. Sí, eso es real. En el caso de las mujeres, ¿por qué se ha hablado en tantas ocasiones de que Seliné, incluso la prensa lo reseña, de que Seliné también, que sí ha quedado fuera o es un error? No, eso fue también parte de un sonido. ¿Cómo? Sí, eso fue un sonido. ¿Y de quién el sonido? ¿Seliné quiere buscar un sonido? Quizá ella no se asesoró bien. Puede pasar, pero eso fue parte de un sonido, porque eso en realidad a ella en ningún momento se le ha vulnerado su... Pero fue la prensa, porque de hecho yo tuve la oportunidad de entrevistarla a ella en el programa de la mañana de televisión. Y ella se sorprendió cuando lo vio en el periódico. De hecho, lo comentó en el aire a nosotras. Y ella estaba como perdida. ¿Por qué me está pasando eso a mí? Bueno, lo que pasa es que ella quizás, quien le explicó la sentencia, tú sabes que la gente se lleva mucho de los títulos. Sí, sí. Son sentencias que tienen varias páginas. Tú tienes que leer el dispositivo para ver en realidad lo que sucedió. Quizá ella vio el título y me sacaron, pero no fue así. Ok. ¿Tú tienes tus propuestas? ¿Tú sigues activo? ¿Tú sigues haciendo campaña? Claro, estamos activos todos los días en los sectores. La 1 tiene 40 sectores y 110 en sus sectores. Andy Morales está en todos los sectores. ¿Te conoce la gente? Sí. ¿Tú caminas por ahí? Porque la política de nosotros... En el Manguito, los kilómetros ahí. Sí, en Manguito. ¿En la yuca de Naco? Claro, en la yuca de Naco. ¿En la puya? ¿Te conocen también? No, a la puya no nos pertenece. Ah, ¿no te pertenece? No, no. ¿Ese lado hay? Sí, ese lado. Ah, ese lado, de verdad. Ese lado, sí. Ese lado. Yo conozco todos los sectores, la singulación. ¿Sí? Sí. Y ahí al lado de un manguito hay uno que le llaman Villa Mondongo. Ahí también me conocen. Ok. ¿Y cuando tú vas a donde la gente, ¿qué tú le llevas? ¿Dinero, pica pollo? No, imposible. ¿Cómo que qué? Propuesta, propuesta. Dame el favor, como que la gente come con propuesta. No, no, pica pollo, no. ¿Tú no llevas nada, ni dinero para la receta, nada? Bueno, tenemos un departamento de la parte social donde hay un equipo de médicos que visita casa por casa. Hay un proyecto donde hay más de 1.200 ciudadanos. Ok. Ahí está la parte de la educación, educar al ciudadano, la alimentación. ¿Sabes que ahora mismo en la República Dominicana hay un gran problema, a ver? Es difícil la casa que tú visites donde hay por lo menos o un hipertenso o un diabético. Sí. Ese es el cuadro. Y son enfermedades que son muy fuertes para el bolsillo del pueblo dominicano. Sí, sí. Entonces estamos ayudando en esa parte a orientar a la gente, tratar de buscarle soluciones en ese sentido. Y el programa de nosotros es permanente. Son de visita, ayuda y estar siempre midiéndole la presión a los adultos mayores, enseñándoles a que se cuiden, a que no tengan ningún tipo de complicación con lo que tiene que ver con su salud. ¿Por qué todos se quieren montar en la guaguita de Omar? ¿Por qué? Que ni caben. Están toditos ahí así. Bueno, en la realidad, Omar es el candidato más popular que tiene el Distrito Nacional. Se podría decir que hasta el país, un joven de 32 años de edad, un ejemplo a seguir, trabajador. No es como se dice, Omar no es un vago, no es como otro que por ahí que lo andan cargando con una mochila. ¡Ay! Sí, pero Omar es un gran trabajador y ha trabajado. Un joven preparado, educado. Decentes, sobre todo. Sí, que tiene su oficina de abogados. Sí. Entonces, yo veo del PLD, incluso candidato a diputado, que se le pegan a Omar, es verdad que estamos con la alianza. No, hay alianza, sí. No, y todo el mundo tiene que pegarse. ¿Cómo ustedes se hacen para poder estar en esa guagua? Porque cuando yo veo esas cosas que me dan. Está un poco complicado, el que llega primero. El que llega primero. Coger el mejor puesto. Y no se bajan de ahí. No, no, no. Y hay sus jamaqueos a veces y sus cosas. Ajá. Sí, pasa. Sí, un codazo medio suave, pero te lo dan a veces. ¿Con quién tú te llevas mejor? ¿De los candidatos de la alianza y de la misma fuerza? Yo me llevo bien con todo. Yo voy en Chercha. Mira, en la última actividad, con Rita, Don Chanel Rosa. Ay, Chanel que estuvo aquí. Una bella persona. Ay, sí. Ellos y nosotros íbamos en Chercha. O sea, esto pasó ahorita. Y estábamos hablando. Ahí íbamos los tres atrás, conversando. Es muy chulo. Uno se divierte mucho. Yo no tengo problema con ninguno de los candidatos. No solamente de la alianza. No, de ningún. ¿Y con Yuri? ¿Cómo tú te llevas con Yuri? Bien, chulo, chulo. ¿Y la otra chica que fue? Charinés. Charinés. Muy decente. Siempre nos saludamos. Un apretón de mano, un abrazo. Y con lo tuyo del partido, por ejemplo, con Robert. ¿Ustedes le hablan a Robert? Robert es mi pana. Full. Tú le hablas a Robert. ¿Y Rafael y Robert se hablan? Sí. Sí, sí. No hay problema. ¿Se habla de hipocresía? No, no. Ellos se hablan. No hay hipocresía. ¿Y con Seliné bien? Sí, Seliné. Y Margarita. Súper. Margarita es mi pana. Sí. ¿A la que no he visto la otra que tú mencionaste ahorita? Ah, Doris. ¿Cuál es Doris? Doris. Sí. Ella es comunicadora también, Doris. Tal vez si la veo. Sí. Por el nombre tal vez no. Tú tienes propuestas. Claro. ¿Cuáles son tus ejes centrales? Mi eje central es el emprendedurismo. Ay, qué bueno. La República Dominicana. Está siendo afectado. Bueno, sí. Emprender. Estamos acompañando a Omar, que ya presentó la primera iniciativa. Ah, del anticipo. Sí, sí. El anticipo es una carga, eso es muy fuerte para los emprendedores. Explique a la gente que quiere emprender y no tiene idea de qué es lo que está pasando con lo del anticipo. Bueno, lo que está pasando son cargas que tú tienes que pagar antes. O sea, un dinero que no te ha llegado. Sí, un dinero que no te ha llegado y que ya tú tienes que pagar. Impuesto sobre la renta. Y es una culpa de Lionel, que fue el creador de todo eso. No, es culpa del mismo sistema que te impone cosas, reglas que hay que cumplir. Pero en este momento, quizá en ese momento, quizá tenía una prioridad. Pero en este momento que está viviendo la República Dominicana, donde tú tienes ya hasta pequeños estudios de televisión, se podría decir. Ya hay personas que yo he ido a programar en los barrios y son pequeños, si son emprendedores, fajadores y personas de bien que quieren progresar, que quieren echar para adelante. Y así sucesivamente. Pero ¿qué sucede en los barrios? Que no hemos dado cuenta. Cuando nosotros penetramos un barrio, Anabel, ahí tú te encuentras en una esquina, una pequeña cafetería de ese joven emprendedor que quiere echar hacia adelante, que quiere contribuir al país. Pero en esa cafetería hay dos o tres personas que viven de esa cafetería también. Entonces, que ese joven, aparte de que él se está beneficiando, está aportando a la economía del país. Claro, claro. O que le está dando empleo a dos o tres personas más. Pero tú sigues caminando y así uno te encuentra la barbería en el barrio. Te encuentra el salón de belleza. Te encuentra el puesto de uñas. A la fémina le gusta mucho. Sí, sí, claro. Y eso también son negocios que aportan a la economía del país. Entonces, ¿por qué le queremos a esos emprendedores que vienen de tratos humildes, ponerle una carga encima más? Yo creo que eso debe ser eliminado. En empresas que producan 10 millones de pesos al año y que tengan menos de 20 empleados. Sí, porque el anticipo, señores, como un dinero que ellos creen que te va a llegar, pero tú no sabes si te va a llegar. No. Entonces, tú estás pagando por eso. Está un poco complicado. Aparte de ese que es tu eje central, ¿qué otras propuestas tú tienes? Mira, hay que trabajar más que propuestas. En el país hay un gran problema. Tenemos un problema fuerte con los niños. Ay, 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 sí. Ni estudian, ni trabajan, ni nada. Hay un problema. Entonces, tenemos otro problema más fuerte que es el embarazo en adolescente. Tú vas a cualquier hospital en el país y de 100 partos hay 30 adolescentes. Que eso es doble. ¿Por qué? Porque una adolescente embarazada es una violación. Sí, es una violación. Es una violación. Que ahí también debe estar la justicia detrás de ese lugar. Exacto, porque eso no se puede ver así. Claro. Y aquí eso no pasa nada. Esa niña va, se atiende en ese centro médico, da a luz y nadie investiga nada. Pero el caso más fuerte que se está dando con eso es que esa joven, que también trae un problema de hacinamiento, porque vienen de trato humilde la mayoría, la gran mayoría. Entonces, ¿qué sucede? Que esa joven, usted como padre es responsable, usted no va a tirar a su hija a la calle. Tú le dices, ven para acá, coge un lado aquí. Pero esa casita, que lo que tiene capacidad para que vivan tres personas, ahí viven cinco, viven seis. Entonces, ahí hay problemas de hacinamiento. Entonces, eso es un multiplicador directo de la pobreza. Pero, ¿qué sucede? Que esa joven de ahí que cumple 18 años, ¿tú sabes cuál es el principal empleador de ella? ¿Cuál? La banca de lotería. Oh, sí. No hay otro. Porque ella no es... No es... Espérate, para que después no lo tenga acabado. No, no, no. O sea, no es que esté mal, porque es un trabajo. Pero lo que se supone que todo el mundo quiere es ir progresando. Exactamente. Como no se necesita nada del otro mundo, ni un título, te van a pedir ni un currículo. No, no hay currículo. Ahí él solamente entra y aprende a poner los números en la computadora y ya, es un trabajo. Pero el Estado Dominicano tiene que abrir un capítulo en este sentido de caerle atrás a estos problemas que están afectando fuertemente al país. De ahí que está saliendo la delincuencia. Ustedes ven los videos y cuando ves a un muchachito de 16, 17, 18 años, los que están atracando en la calle y acabando en el país. Pero hay un efecto que es la bomba de tiempo y nadie le está poniendo atención. ¿Cuál es esa? Porque el Nini es por falta de políticas públicas hacia la juventud. Pero hay otro efecto multiplicado del Nini que pasa al Trini, que es el joven que ni estudia ni trabaja, pero no le interesa. Ay, ay, ay. Que es el peligro. Sí, sí. Porque mientras es Nini, es por falta de oportunidades. Ahora, cuando él pasa de Nini al Trini, ya ahí no es por falta de oportunidades, es que a él no le interesa. El joven que se levanta en el barrio, lo único que le interesa es tener una recarga, tener acceso a internet. Si se lo pasan por Wi-Fi, mucho mejor. El joven que lo único que apoya es tener un vape en la mano. Entonces ya ahí se queda en ese círculo y ronda en el barrio, no sale del barrio. Él no sabe ni cómo salir a la calle y coger una guagua para llegar a la Duarte, por ponerte un ejemplo. Entonces se crea en ese círculo vicioso, se cría con el matatán del barrio, que le dice desde pequeño, yo soy tu papá, tú no tienes familia, yo te protejo. Y es el gran problema que está sucediendo en los barrios en la República Dominicana. Y tenemos que comenzar a trabajar con la juventud, crear la ley del primer empleo, porque también no solamente crear ley, sino llegar a la Cámara de Diputados o a vigilar de que lo que se han implementado ya se cumplan. ¿Cuánto tiene la ley del primer empleo y no se cumple? Sí, es verdad. Tiene muchísimo tiempo que fue la legisladora Karen Ricardo cuando era diputada que se sometió. Sí, sí. Y no se ha aprobado. Y así mismo hay iniciativas que son buenas para el país y están estancadas ahí. Solamente porque no ha habido un diálogo, ni ha habido tampoco el rol del legislador. Porque en mi caso, Anabel, yo voy apegado al artículo 93. ¿Qué dice? El artículo 93 habla de las funciones del diputado, que son representar, pero sobre todo la más fuerte está legislar, pero la mejor es fiscalizar. Porque aquí la institución del Estado se fiscaliza. Pero espérate un momentico, eso se puede hacer porque tú eres oposición y se fiscaliza. ¿Ustedes van a fiscalizar si fuera Leónel el presidente? Yo sí. ¿Sí? Sí, en mi caso sí. Yo voy a fiscalizar a la Cámara de Diputados. ¿Ustedes saben por qué? ¿Por qué? Pues aquí se tiene que acabar el relajo en este país. Que Anabel, bueno, ahora mismo un decreto bien merecido, tiene la preparación. Pero Anabel ahorita entiende que es un patrimonio de la familia de ella que se la deja, la institución. Y van a la institución a acabar. A veces hasta las sillas se la quieren llevar para su casa. Wow. Los tenedores, hasta las vajillas se la quieren llevar. Eso habla de la educación de las personas también. Entonces, por eso hay que fiscalizar. Cada peso que usted administra es un bien del Estado, es de los impuestos que yo pago, de los impuestos que tú pagas. Entonces, por eso hay que fiscalizar, sea Leónel, sea quien sea, hay que fiscalizar al Estado Dominicano. Andy, tú sabes que en el, para la campaña pasada, para la del 19-20 por ahí, Danilo, se lo sacaron en muchas ocasiones, que él quería su congreso. Y en esta ocasión, a su estilo, no, no en una larga vida como lo hizo Danilo en esa época, Luis Abinader ha dicho lo mismo, que él necesita realmente que voten por sus diputados. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a la gente cuando entra al poder que se obmovila? ¿Tú tienes idea? Yo entiendo algo. A veces tú tienes que, a tu oído, bajar el break. ¿Qué significa a tu oído bajar el break? A veces nos llevamos de los aplausos. Entonces, cuando tú eres un líder, tú tienes, bueno, los aplausos son buenos, pero hay aplausos que no son porque tú lo estás haciendo bien. Hay aplausos porque lo que quieren es que tú fracases. Y eso pasa mucho con el liderazgo en la República Dominicana. Entonces, el líder tiene que enfocarse, escuchar y muchas veces despegarse un poco de lo cercano. A eso le llamamos en los barrios. Luis tiene que dar una pata en Y. ¿En Y? Sí. Un par de gente, dale de una pata al mismo tiempo, como hacía Chaquichán en la película. Tuvía que Chaquichán hace ¡pah! Sí, así mismo. Y tiraba el puño, eso en Y. Entonces, en ese sentido, muchas veces nos llevamos de los aplausos y no todos los aplausos son buenos. Sí, presidente, vamos a acabar. Vamos a hacerlo así. Entonces, ahí se está afectando la democracia. Porque en una democracia debe haber equilibrio. Si no hay equilibrio, ya es su dictadura. ¿Tres cosas que ha hecho buena para ti el presidente Luis Abinadero? ¿Por lo menos tres? Bueno, te puedo decir una. No tres, una nada más. Una, sí, es la que yo entiendo. Por lo menos él ha cumplido en la parte de que en este gobierno por lo menos no hay esa persecución. Entonces, la parte de perseguir a la gente, como se ha dado en otros casos, de dar cocotazos. Creo que en esa parte... De perseguir, no entiendo. Sí, porque antes se manejaba mucho lo que era la parte política, caerle atrás a la persona. Pero tú dices, pero tú dices con relación a la justicia. No, no, no con relación a la justicia, sino con relación a la persona. Bueno, Anabel, Noemía, paquéamela. Ah, ok, ya. Entonces, eso ha cambiado. Y no es un producto de él, sino eso viene de parte de la madurez política. El mismo país ha avanzado y ellos lo han ido cumpliendo también. Entonces, en esa parte de los gobiernos que están sucediendo, ya no se está viendo esa parte. Creo que es un avance de la democracia, pero después en las otras áreas el gobierno ha faltado mucho. Creo que en materia de salud, en materia de educación, los ejes principales de un estado están en el piso. Si saliendo de aquí te llaman del comité, no sé de cómo se llama el asunto, la gente de la fuerza del pueblo, de ahí dentro, te dicen, Andy, necesitamos que cedas tu espacio. ¿Qué tú harías? Esto no es un problema de ceder espacio. Esto es un problema de que mi candidatura es una candidatura que la construyeron los ciudadanos de la simplicación número uno. Y tú eres testigo porque te envío una carta. Sí, sí, sí. Yo asumí un compromiso con los ciudadanos de esta simplicación y yo no puedo. Si asumí un compromiso con los ciudadanos de la simplicación número uno, yo no puedo eso tirarlo por el piso, Anabel. Yo lo siento mucho. Yo tengo que cumplir mi rol. Y esa voluntad del ciudadano que yo le he dado la cara, que no ha sido con una campaña de aire, no ha sido con una campaña de que Andy hizo videíto, ha sido una campaña con la gente. Hablando con el ciudadano y yo comprometiéndome con el ciudadano. Entonces, para eso, yo tendría que hacer un plebiscito y preguntarle a la ciudadanía si están de acuerdo. Y no hay tiempo para eso. Que yo renuncie. ¿Eso es ya? Sí, sí hay tiempo porque la mayoría me han contestado que no. Eso es lo que en las redes me dicen y me escriben en los chats, en el chat de Instagram. ¿Pero alguien se te acercó en algún momento de la fuerza del pueblo? ¿De la jerarquía? No, no, no. ¿No te han dicho para que cedas tú? No. Ok. Entonces, ya, para ti, ¿quién es que tiene que ceder? ¿Robert o Guillén? Bueno, es una decisión del partido, el partido que se siente con ellos. ¿Pero tú? No, que ya, yo de esa fiesta me salí de esa fiesta. Ay, no va a entrar en pleito. Esa fiesta yo me salí. Entonces, dile a la gente, ya a modo de conclusión, ¿por qué tienen que votar por Andy Morales y no por Rafael Pá, ni por Guillén, ni por Robert? Bueno, Andy Morales, propuesta, más de 27 mil ciudadanos, la situación número uno, tienen una carta compromiso que le hemos enviado. Vamos a defender el país, vamos a defender a las instituciones del Estado, vamos apegado al artículo 93 de la Constitución de la República. Vamos a representar, a fiscalizar y a legislar por la República Dominicana. Bien, entonces Andy, desearte todo el éxito del mundo, suerte, que se puedan sentar, porque una persona que se salió del PLD para formar un partido y que de repente, me imagino que te sorprendiste cuando lo viste en la prensa, de que quedaste fuera de la boleta. Tú dijiste, pero ¿y por qué? Si yo quedé con todos los números. Todo el mundo sorprendió. Claro, ¿qué significa eso? Y mira, que yo no sabía, yo cuando empecé a investigar de ti, me di cuenta que tú habías sido el del mayor puntaje. Sí. Entonces, me parece injusto que piensen en sacarte a ti cuando realmente tú eres el más votado. Entonces, ojalá ahí se pueda resolver este inconveniente. ¿Y cuántos se necesitan en la circuncisión? Uno, ¿cuántos diputados se pueden tener? Seis. ¿Justo seis? Seis. Ok. Entonces, la exhortación, que voten por ti y por los candidatos de la Fuerza del Pueblo, que es tu partido, ¿verdad? Si pasa algo, ¿tú te irías de la Fuerza del Pueblo? Si pasa algo. Si te obligan a dejar la candidatura. No, es que no hay forma de obligarme. Hay una sentencia que protege a Andy Morales. Bien. Yo estoy tratando de llegar a ver qué puede pasar en caso de, pero como te protege la sentencia, esperemos que todo siga así. Así. La gente que quiera seguirte a través de tu Instagram. Andy Morales TV y el de la campaña AM Diputado. ¿Y en la milésima también? Sí, la milésima. Porque tú eres un comunicador. Claro, la milésima. Andy, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a nuestro público hasta aquí, Politiqueando RD.